bienvenidos a un vídeo más en esta oportunidad pues les traigo esta pieza y lo que vamos a hacer echarle las loderas y vamos a ensancharle a ver como nos queda lo primero ya saben hay que destapar la pieza esta me dejó mucho que desear porque no trae no trae interiores y por eso pues la vamos a hacer la vamos a ensanchar a ver como nos queda lo que vamos a hacer ahorita es pasar la pieza por el tiner y las piezas restantes las vamos a lavar las llantas no sé si las vamos a cambiar bueno aquí ya tengo la pieza despintada amigos todavía falta un poco de pero para lo que le vamos a hacer ahorita lo primero es conseguir una bolsita de cualquier frita y los lapiceros o los plumones lo que van a hacer es cortar una parte para ponérsela para ponérsela al plumón esto para que para que no se pegue aquí porque como ven aquí queda cabalito entonces lo que vamos a hacer es que esta va a ser la guía esta es la guía y esto lo que va a hacer es que no se pegue que se pues si se pega la 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 estilina epóxica se puede quitar fácilmente sin desarmarla aquí está la otra bueno aquí ya está esto y esto lo ponen en una base vamos a usar plastilina epóxica como le dicen ustedes aquí se le conoce como poxilina y estas son dos son dos mezclas que se van a juntar verdad para armar la poxilina lo vamos a poner en una base más alta para trabajarlo mejor ya tengo lista la pieza como pueden ver ya se le puso tape aquí entonces ya no se mueve mucho y ahí queda cabalito entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a echar la peticina aquí y aquí entonces para ver como queda y aquí lo vamos a empezar a poner tiene que quedar muy gordo aunque si lo hacen muy gordito después no lo dejan mucho tiempo secar y lo pueden trabajar con con la con el cúter ahí está ahí le dan un tiempo de secado aquí ya está puesto no le den mucho tiempo para que lo puedan trabajar con la lija con con el cúter a modo de que queden iguales y vuelvo amigos aquí ya pasó aproximadamente como 40 minutos y lo que procede es aquí ya como ven ya está duro tenemos la pieza y lo que tenemos que hacer es moverlo aquí ya salió y ahí está para eso es esto esto que le pusimos a los marcadores para que no se pegue la plastilina epóxica ahora lo que sigue es la lija amigos aquí ya tengo la pieza lista ya para para pintar y le vamos a echar rojo y aquí tengo ya también lo que es el chasis listo aquí se le puso le puse cotonete para que agrandara un poco más la sanché un poco la saqué un poquito más del chasis y les puse y les puse plastilina epóxica a ver el resultado final y bueno amigos aquí está el resultado final de la Scion XB como pueden ver hacerles el ensanche de las loderas quedó a mi criterio bonito no sé que les parece amigos el resultado final bueno amigos este es el resultado y quiero dejarle un saludo a mi amigo Dennis PG 28 arroba Dennis PG 28 amigo síganlo en Instagram tiene bonito contenido por allá también a nuestro amigo Hunter anjustoncar él tiene en youtube su página suscríbanse amigos tiene buenos videos también y bueno si les gustó el resultado de esta Scion no olviden dejar su like dejen su comentario también si no les gustó si no puede su agrado amigos ya saben que todos los comentarios son bienvenidos siganme en Instagram hotwheels guatemala subo siempre contenido todos los días y bueno eso es todo por esta por este video dejen su like como les repito y suscríbanse hasta la próxima hasta el próximo video amigos chau chau h Gracias por ver el video.